Tocando el cielo, siento que vuelo, tú eras mi infierno Sin ti yo puedo, oh, oh, oh Dr. Dream made a hit Sigo puesto en lo mío, déjame en mis pelis Pasan hechos reales, no te cuento movies Sigo working en la calle pero estamos ready Con la verdad por delante y loco como va el hotel y sigo Y por Dios digo que no creo en el destino Yo me aplano mi camino como lo que me cocino Se creen que estamos flojos y no piensan en ellos mismos Puta que yo soy el jefe, llámame Robert De Niro Es amor propio, cosa que le falta al resto y que otros tienen demasiado Pero el mundo no es perfecto Será por palos que nos hemos llevado y al fin y al cabo han ayudado Pa' soltarte todo esto La droga sigue en el barrio causando efecto Yo sigo esperando el día de mi suerte como Héctor Tocando el cielo siento que vuelo Tú eras mi infierno pero es que sin ti yo puedo Tocando el cielo siento que vuelo tú eras mi infierno Sin ti yo puedo Hoy salgo pa' la calle y bien perfumado Dios me cuida yo no ando preocupado y yo no doy detalles Pobre pero me la vivo Tengo santos que caminan conmigo y que nunca me fallen Y aunque me tiren la mala saben que nunca cortaran mi sala No extraño su calor con un vacío pero solo es mejor No me arrepiento aunque esto duela tanto Me quedo con mi peli, el gen y la mami Ahora me va mejor desde que no estás aquí Sin ti sentí que me iba a morir Pero me di cuenta de que puedo seguir Ahora me alumbran los focos Y aunque falte dinero lo que no falta es toto Y si veo tu foto no te reconozco Estás mejor con otro Tocando el cielo siento que vuelo Tú eras mi infierno Sin ti yo puedo Tocando el cielo siento que vuelo Tú eras mi infierno Sin ti yo puedo Oh, 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 oh ¡Gracias!